Una gota, una gota, ya, ya Adrián, la poca y mierda que tienes ¿Qué es esto, tío? Bueno, bienvenidos de nuevo a un vídeo para el canal de Nández Hoy estamos aquí con una tía muy guapa Y pues el señor Nández Y tenemos Dulce Mexicano Hoy, probando dulces Mexicano Al Chile ¿Qué onda, güey? No mames No mames, güey Bueno, va, interviendo en YouTube ¡Buenos! Hoy estamos aquí con un nuevo vídeo Bienvenidos de nuevo al canal Antes de empezar, dale like, suscríbete No, no, no Eso te dice al final del vídeo No seas pesado que todos los youtubers te han pesado que des like y se suscriban Eso después, venga, va otra vez Bueno, bienvenido de nuevo al canal Antes de empezar, dale like, suscríbete Silvia imita el acento mexicano Ay, pinche pendejo, no mames Es que no sé hablar Hola amigos, ¿qué tal? Cuando habláis en otro idioma o acento Sí, de todo Siempre que lo intenta En plan que lo hacemos Como que intentamos hablar un idioma distinto cada vez Es como el... El sacarte el dedo De una manera más sencilla, ¿sabes? Silvia, tú no ibas a agradecer a Sub Ay, es que estoy sudando Mira, me pone nerviosa Pero si es que te pone nerviosa el qué? Tu pijama Tu pijama Porque es que tengo calor Un poquito de loco Quiero verlo sin pijama Vale, pero aquí en medio con esa cara No me pongas de visco, por favor Un poquito de intimidad, chicos Mándale un saludo a mi abuela Saludos para la abuela de López 07 Guarra ¡Bien! Tío, a ver, es de lo que no hay, te lo juro Guarrilla Fuerqui Venga, hazlo tú Venga, vamos ¿Qué tal con el carnet de conducir? Muy, muy bien Conduzco genial El otro día casi... No te lo he contado Casi a... Me he comido el coche atrás Por mirar el móvil Por tonta Pero sigo viva y el coche está genial Vamos a abrir un debate ¿Es verdad que soy un imán de mujeres? ¿Sí o no? Sé sincera ¿Qué tengo con las mujeres que les gustó tanto? De verdad Pero tú te notas que eres un imán En plan de mujeres En plan, te llegan muchas tías lémenes, ¿no? ¿Entiendes? Eso Es un facto ¿Panca? Tú hoy no has notado cuando se nos ha acercado una chica a pedir una foto Que... Pero, Adi Estaban enamoradas de mí Por favor, ¿eh? Tú lo has notado Hoy una chica Dos chicas Se nos han acercado a pedir una foto Y le ha dicho Silvia también, ¿no? Y Silvia tarda un poquito en levantarse Y ha dicho Ah, la chica también se pone, ¿no? O sea, tú ligas mucho porque tú estás increíble Pero es que yo... Claro O sea, en comparación a Es King Y Ligue Yo tengo más rating, ¿sabes? Chat Bienvenidos todos Ahora sí, sí Vamos a probar dulces mexicanos Importante Que tenéis que saber Lo he pedido por una web No me acuerdo cómo se llama María Bonita, creo Problema No tenía muchas cosas Para probar O sea, snacks no hay muchos Típico patata salada Y dulce, plan chocolate Tiene tampoco hay mucho ¿Qué hemos pedido? Hemos pedido un par de chucherías El palón pelo rico Eso que es muy típico Que he visto en muchos vídeos Chupetín, no sé qué Los vasitos de tamarindo Hay poca cosa, ¿verdad? Pero bueno, da igual Porque tomen la última vez Que hicimos el de argentinos Nos cansamos y todo Así que hoy Tenemos un par de cosas Para probar Si el vídeo realmente mola Haremos una segunda parte Probando más cosas Y buscaremos otra página Porque no encuentro ningún sitio Que traigan cosas de México Y que haya más variedad Porque en esta página No lo he encontrado Tampoco que se tenga muchas cosas La verdad Y yo puedo ver ¿Qué hecha cosa? ¿Me han entregado la cosa? ¿Qué? Vamos, chat Primero Hacemos una pequeña enseñada de todo Para que veáis todo lo que hay Yo le enseño Oh Ya No me lo puedo creer ¿Quién se acuerda de esto, tío? Lo que pasa es que esta vez La pequeña La otra vez era como un bolón Que no te caía en la boca Y esto es como una chupa chula normal No sé si acordáis de esto Pero los reales se acordarán de esto Ven a agua y cállate Silvia, si Como me voy a dejar Una marcada Me voy a apagar Vale, vale Es que si respiro por la boca Pues cállate Si me da el aire Que bebas agua, coño Come palomita, hijo Qué persona, ¿eh? De verdad Es que vas a acabar vomitando aquí Y esta noche hay que dormir aquí Por favor Ah, mira Esto es muy tope El pelón, pelo rico Muy típico Supongo que lo conocéis todos Los de México ¿Cuánta gente de México hay? ¿Hay algún mexicano? Para bañar lo digo Nada, mentira Salsagueti, ¿vale? De sandía Pone salsagueti Y son como de espagueti Pero de salsa ¿Qué es el pulparindo? Tamarindo que es algo que pica, ¿no? Que es pulparindo Aquí pone también pulparindo Relleno de pulparindo líquido Parecen como de manén Pero todo gordo bien Es pulpa de naranja con chile ¿Pulpa de naranja? ¿Qué coño? Ah, vale Es que mira lo que pone aquí ¿Qué pone? Joder Es que todo viene con ese dibujito No quiero ¿Sabes lo que podríamos hacer para la próxima? Para la próxima vamos a No mirar la caja Y coger cosas aleatoriamente Y ir probándola Que sí No, no me jodas Ahí abajo abremata Y dirán, no Yo bajo, yo bajo ¿Te quieres quedar sin dientes Y haces stream sin dientes? No me desconcentres ¿Cómo me vuelvas a mandar callar? ¿Sí? Te arranco yo el diente Chat, por favor Mirad todos los dulces La advertencia que tienen Exceso de calorías Exceso de azúcares Y exceso de mi Vinagre, tío ¿Qué quiere que te haga chinchin? Coger agua Y para diluir el sodio Y el azúcar Así evitar que no se produce Producir la osmosis ¿Qué? ¿Qué huele? Huele... Huele... Achuche, fresa Huele a medicina Vale, pruébalo y dale nota Que de gas tiene, ¿no? Monti, pero tiene un montón de gas Tiene muchísimo más gas Que una Coca-Cola En plan... Es como si fuera un spray Un spray, puede ser No, está para esto, va Yo le doy un 5 Me gusta, tío A mí, para mí es un... Es un 8 Estos son manitas Sí, diría, nos va a dar algo malo ¿Por qué? Secretaría de salud, eh Contiene el dulcorante Claro, pero estos no son los mismos que antes No es recomendable en niños O sea, es que si vierais... O sea, si vierais el color que tienen los palos, tío Mirad, tío, tienen un color Vasitos de... Eso parece plastilina Vasito Mara Chamoy Pequeña guía Los que... Los que llevan tamarindo son agridulces Los chupetes Y eso tienen polvo Eso que te pica Así que van con cuidado Tengas leche o algo Para que se cae el sabor Y esta cosa de aquí Que creo que es como lo único dulce O por lo menos veo Hoy es tu día Ah, no, hoy es tu día Y los cabrones le han puesto Por ver la caja Para que aparezca tamarillano O sea, dividimos en dos partes No picante y picante Lo que pasa es que hay cosas que van a picar Y no sé que pican, pero bueno Bueno, chavales Let's fucking start ¿Por qué quiere empezar? Este, este he dicho ¿Bolitas o esto? Vale, esto Original, ¿no? Primero Probamos primero pulparindo Vamos ya ¿Dónde hay un cubo para escupir, Adrián? Ay, Dios mío, mi corazón ¿Qué es esto, eh? ¿Qué mierda coméis allí, por Dios? 3, 2, 1 Así se tiene que ver No te asustes, jajajaja No, no, está malo Es azúcar Sale a paso la mierda Masticalo Pica No es que pique Es que son como Mira, os hago una idea Coge todas las especias Moruna que hay Todas las especias estas Lo concentra en una pasa Y mordes un montón de especias en la boca Es como fruta Con una mezcla de pasas Con picante Siguiente pulparindo Sandía, vamos ya Vamos con el pulparindo este Este de sandía, ¿no? Es un buen bocado, eh No, este sabe A sandía Dale un bocado El bocado mío Hubo que ser el bocado de Silvia, ¿vale? No tapas el de antes El de antes es Es un 4 El de antes es un 0 Este es un 1 Y este es un 5 Esta es De mango De mango Un 7 Silvia ya va a decir que está malo No rayéis ¿Veis la esquina esa que se supone que falta ahí? Esta es la mía ¿Por qué pica? Esto es el bocado De Silvia, ¿vale? Este es un 7 Pero teniendo en cuenta que es Mexicano, ¿vale? En plan Un 7 mexicano no es lo mismo que un 7 español, ¿eh? O sea, no es un 7 de algo español Y vamos a probar el siguiente Pulparindo Esto va a estar fucking bacano, ¿eh? Para adentro, ¿eh? No vale hacer ¿Qué carajo les pasa a los pinches mexicanos, güey? No mames Me veo más chicalo Esto Otra puta mierda Un 6, tío Este está bueno El sabor de tamarindo El tamarindo, ¿qué pasa? Que lo regalan Es como el dulce con leche en Argentina, ¿no? ¿O qué? Por favor, dime que esto está bueno, tío Dime que esto está bueno, tío Por favor, es la única esperanza que tengo De que esto es bueno, te lo juro ¡Oh! Es normal Es mexicano Uy, porque tiene dos colores a la mano ¿Qué coño? Está bueno No, me lo pido yo Sí, hombre Ahora que este te gusta Te lo va a comer Este sí lo va a probar bien, ¿no? Ay, me lo pido yo No hagas eso Leidia, no Me deja probarlo Chupámoslo dos Chupámoslo dos Cada uno chupa media ¿Qué no? ¿Está mejor que las piruletas de España? No, tampoco te puede Cada paleta tiene una frase diferente Sí, hombre Muchas gracias A ver que lo lea No la borre, no la borre No la borre, no la muerda Que quiero leerlo, de verdad Encontrarás el amor Significa que tú y yo no somos el amor Tú eres tonto ¿Tú le vas a hacer caso a una mierda de piruleta? Pero aquí te la había hecho Un escocita Tío Yo no me río Quien se ríe es racista y xenófobo Vamos a probar esto, chat Lucas Muñeca se llama No, no, perdón Lucas Muercas Este es de Watermelon Vamos a probarlo ¿Y esto cómo se abre, tío? Así, ten cuidado que es un polvo Ten cuidado que es un polvo Mirad No, espera Primero uno y después otro Tiene como polvito Y ahora supongo que la chupan, ¿no? Uy, esto pica Adrián Perdón, que es que ha aspirado y tiene polvo Ah, vale Toma, pruébalo ¿Pica? No, es como eso, pero con spicy Vale, lo pruebo yo bien Está bueno ¡Hostia! Los polvitos son tan buenos Hostia, esto está bueno Esto tiene un toque Esto está bueno Esto son como una pica pica de sandía ¿No está? Menos uno Lo de México Lo de México de verdad tienen algo raro, eh Mareamos con el siguiente Esto está bueno, tío Esto me gusta Vamos a probar este, ¿vale? Tú primero No, pero con la boca abierta Ah Este está más malo Hostia, hostia Este es lo que ha probado sí Yo lo hago con dos cojones No, no, no No lo hagas, no lo hagas Es que tenga miedo a morir Que no lo hagas No lo hagas, no lo hagas Adrián, no lo hagas, no lo hagas No lo hagas, no lo hagas Yo te he intentado avisar Pero tú con los cojones Toma Esto debería de ser ilegal Mientras más respires, peor Vamos a probar otro Aquí termina Falta los peores, ¿eh? Chas Coño Una gota, Adrián Y quito el dedo, ¿eh? Dale, prueba, corre Vamos Pero si, liate Pues esto el dedo ¿Para qué te chupes el dedo? Una gota ¡Una gota! ¡Ya, ya! Quiero que no sea tan malo Como los demás ¿Por qué comes esto, tío? Y yo no, pero fuera coño A mí me gustaría ir a México Y probar la comida de verdad Y los tacos y eso Porque eso creo que sí que está bueno Esto Muy típico Pelón, pelo rico Esto en teoría es tier 1 Es lo que más gente prueba, creo Así que Chas, te hay que chuparlo Como un perro Le aprietas el culito No, pero Bebe, bebe Que está cerrado Que está... Ah, que es así Y le sale pelito Es otra vez lo mismo, tío ¿Por qué hacen esto? O sea, hay overbooking De este dulce y tienen que gastarlo en algo Creo que otro suspenso Lo único bueno y que realmente creo que me había pedido un fucking paquete Es esto, tío Esto y esto A mí me pone esto Con un taquito Después de postre una piruletita Y estoy feliz en México Vamos a probar esto Que trae cuchara Siguiente por probar Dulce es mara No sé muy bien qué La verdad Para ir de mermelada Mira, para mañana, para desayunar Un poquito de mermelada Este tiene buena pinta Este es dulce Tú primero Sí, ya está Por el otro lado No me engañes Me recuerda a esto Pero como dulce ¿Qué es esto, tío? Es que mirad la textura que tiene, tío Va, esto tiene que picar Pim, pam, pum, pam A la casita ¿No te duele el estómago? Porque a mí me duele ¿Qué son peanuts? Cacahuete Comestible No son cacahuetes ¿Cómo va a ser un cacahuete así de gordo, chad? Bueno No está malo O sea, para los cuates Esto es Un siete Tiene pintita, eh Tienen como algo por dentro Qué rico, güey Y eso no pica nada Es que es un intento Es que es un intento De que lleve sandía Pero no se haga sandía Siguiente Vamos más rápido Es lo mismo Salsaguetis El color que tiene esto, tío Es como la misma que aquí En España Pero este no pica Este no lleva tamarindo Este es el único que sí que te lo puedes comer Tiene un líquido aquí abajo, papi Eso sí que pica, ¿no? ¿La has mojado? Faltan tres cosas para probar Esta, esta y esta Dulce, adicito, picosito Lo quiero oler Porque huelen igual Tengo que ver que eso tiene que picar Lo mismo, tamarindo de su padre y su padre el calvo A la basura Mierda Es que Lo mismo Dale tú, dale tú Y ahora vamos Con la que el año pasado Me derrotó El año pasado Pudo conmigo No te lo digo, bro Bueno, pero mamá Más flojita que la del año pasado Esta tiene como O sea, esta es una mezcla Entre una piruleta normal Y el tamarindo Sabe igual La del año pasado me partió Sí, la del año pasado no es esto Pero muérdela Pégale un muerdo Adrián, la azúcar y mierda que tienes Hostia Qué p*** bajo No, lo del centro no está tan malo Lo que está malo es lo de fuera No me va Otro es sal Bueno, p***s mexicanos Espero que algún día me inviten a su país Y que a comer tacos Y burritos Si hay alguien que me está viendo Que acabe de ver este vídeo Quiere invitarle A ella y a mí A comer unos tacos al pastor Ya sí puedo volver a seguir Estamos deseándolo Así que ya saben Les dejo mi contacto Suscríbanse Denle a like Y si alguien nos quiere llevar a México Aguante México Bye Bye ¡Suscríbete! Chau.